Cariñito Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas Nomás por ti preguntando Me dieron razón que andabas En la tierra michoacana Que de la piedra viajabas Al rumbo de la huacana Te vieron cuando pasabas Por Sambora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está ¿Por qué me la estás dejando? Díganle que ando en Zaguayo Y voy A Ciudad de Hidalgo Allá hay agua Y más abajo lodo Se vayan a embarrar Paisanos Cariñito ¿A dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas Nomás por ti preguntando Me dieron razón que andabas En la tierra michoacana Que de la piedra viajabas Al rumbo de la huacana Te vieron cuando pasabas Por Sambora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está ¿Por qué me la estás dejando? Díganle que ando en Zaguayo Y voy A Ciudad de Hidalgo ¡Sí, Señor!